Buenas, buenas, buenas Cheta le trae una buena noticia que se va a alegrar noticia que? noticia buena noticia de que es una venta que van a poner o no se que? la buena noticia es que se va a reir un suscriptor se contacto conmigo y me dijo que quiere que le venda ese pato se va para se va pero para que va a Cuyahua para Cuyahua Gloria está atrás Gloria que tiene la Sopi? la Sopi venga Pechenta le tenemos una noticia buena quiere saber que es la noticia? por eso está estrenando ropa de Brian por eso por la previa que le fueron a comprar también a quien le fueron a comprar? le fueron a comprar ropa ropa? a comer le mandan tres mil comprar ropa de comer le lleno la cancha a mi no me compraron ropa que le va a alegrar su día o no piensa que es remesa nada que ver pero se trata de una persona que usted odia ama digo yo? ama de que? ama de casa ustedes se volvieron locos no 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 desde hoy en adelante nosotros no vamos a traer a nadie ya lo dijimos ya si viene como dijo Poncio Pilato yo me lavo las manos porque si un hombre viene a conquistar la cheta yo no lo mande o si si ella le hace caso es cuestión de la persona si ella le hace caso a otro muchacho a otro joven como dicen de Estados Unidos acaso yo mano su corazón ella sabe quien le gusta ella sabe ella esta grande yo tengo 33 soy menos que ella ella sabe quien le gusta pero después se acuerda aquella vez que doña Michi le lavaba la ropa a Titi y lo tenía como se llama? doña Michi le hacía el favor a Titi de lavarle su ropa y dejarlo ahí en el cuarto a la Araceli por eso cada vez que nosotros llegábamos mirábamos un pantalón una camisa que era roja de Mc Donald que siempre mantenía ahí ahora bien ahora como la Araceli ya se dio cuenta pero porque mira la Araceli ya se dio cuenta ve que usted decía que la casera era la Araceli o no? pero no era la Araceli su mujer no era su casera pero es como una casera porque ya estaba conozcándole a usted ahora se dio cuenta y sabe que hizo? ese poquito de ropa que tenía ahí y unos zapatos se los tiró ahorita anda a la calle a la calle ahorita hasta me pidió hasta me pidió de favor de que le busquen los cuartos y sabe dónde está quedando? que ya lo grabamos ay hermano chacha payaso pues pobrecita ahí sin cama solo la ropa hace un calor desgraciado ahí y el titi el titi el titi el titi el titi el titi se quedó en la cuita ajá sin comer no no desayuna dice Romá mire que es una tortilla mira Charly ahí anda el titi ahorita revoloteando bueno Bueno, para ella es buena, se puede reír, porque la traicionó. Para mí, pues, no, ¿verdad? ¿De quién traicionó? Él la traicionó. ¿Qué le dice Titi a usted? Él no me traicionó porque él se quería casar conmigo, porque me vino a rogar dos veces, pero yo le dije que ya no. Por eso, pero la traicionó, ¿por qué? Porque usted la vio con la otra amiga. Y sabe una cosa, se lo voy a decir de una vez, ya hicimos el video donde nos la presentó a nosotros. Nosotros no lo conocíamos directamente, yo no la conozco a ella, ya fuera de show y todo eso. Yo a ella no la conozco. Lo vi no más una vez en el canal de show, pero muy reciente. Está muy reciente el video, no es un video viejo. Imagínese, chel. ¿Y qué opinan usted sobre eso? A mí qué me importa, no tengo nada que ver ya. No, pero se alegra de que hoy te ande. Se alegra. Me alegra, pues, que anda. No tiene cama, no tiene nada. Anda en la calle, pues. Y la amiga ya fue a ver. De veras, ¿ustedes grabaron ese video, va? Vaya, ¿qué le dijo ella? Se postó como la cheta cuando la cheta le dijo, mira, toma tu comida, te voy a lavar tu ropa. ¿Le dijo así? No, no le dijo. ¿Qué le dijo? Solo le dijo, en el suelo está durmiendo, tiene dolor de espalda. Pero no es amorosa como era la cheta. O sea, que nada que ver. No, no, en ese sentido sí le ganó la cheta. O sea, que ella no, o sea, que mira, o él está al revés de la cosa. Porque la cheta venía y le decía, mira, que nada, ahora viene él. Ahora él es la cheta. El día que esta mujer lo deje, este hombre va a llorar. Porque, este, por ejemplo, hay unos videos donde le fue a comprar un vestido, le fue a comprar calzoncitos, le fue a comprar zapatos. Y la cosa aquí estaba al revés. La cheta le compraba a usted. ¿Usted le compró a la cheta? ¿Va que usted le compró una mudada? Para la parte, yo no he comprado una a usted. Bien. ¿Me acuerdo yo? Usted vea que tan mentiroso que es. A él le compró el vestido a usted. Pues sí, yo nunca vi que la cheta le compró la ropa a él. Pero sí, mira. El que le compró fue la chetona, le compró. ¡Faldito! ¿A qué a ver cuando esta mujer le fue a legar? Mira, mira paso. Ajá. No tiene, no tiene nada que ver. Cheta, ¿por qué aquí hay muchas moscas? Sí, hombre, hay muchas moscas. Aquí lo que debería hacer ahorita es poner unas cosas pegamosas aquí, así. Ah, para que estén, ¿no? Claro, claro. Para que estén, ¿no? Ya, recogen ese plato a veces y ya terminan de comer. No recogen las cosas. Tienen que lavarlos. Ajá. Cada vez que vienen de comer, vos gemelos, cuando terminan de comer, recogerlos, lo lavas a llevar. Le vas a echar jabón para que ya no se molestó en ahí. Ayúdenle, mamá. Mira la Gloria, cómo tiene su pelo, hasta para todo así como que alambre tiene su pelo. La Gloria, abuela mañana, mira Gloria, un baño, bien cambiadita, abuela, mamá. ¿En qué le voy a ayudar? ¿Para que sí? Pero al cerrarse, mamá. Tiene anemia. Ajá. De verdad. Yo le voy a decir una cosa. La gente está diciendo que vea y que se la guarda porque si duelen los días, ella parece anemia. ¿De la Chenda, dónde fue ayer? Ah, al... ¿A Tierra Fría? ¿A Tierra Fría? ¿A Tierra Fría, no? Yo no fui a Tierra Fría. No, Tierra Fría es Técpán porque Técpán es Tierra Fría. Técpán, 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 Chela son Tierra Fría. En Chela. En Chela. Técpán, Técpán, Técpán. Técpán, Técpán, Técpán. ¿Y qué va a dar? Ah, me llevaron a pasear. A grabar videos, ¿sabes? A grabar videos, vea. ¿Y cómo está en la caldea? Ah, sí, cortando fruta. Pero de ahí atrás vea eso. Este, aquí, vea. Ok, entonces, vean ustedes. Pues sí, vamos. ¿Y en la guagua se entiende el olor? Decirle qué le está haciendo, qué le hacía a Titi, ¿verdad? No, todavía no. El nombre, ¿cómo le decís vos? No, de eso no. ¿Cuál? El que vos decís, hombre. El que es el hueco. No, hombre. Fernando. No, hombre. El ñaca, ñaca. Ah, ya sabe usted que dice ñaca, ñaca esto. Ah, tengo que tocar algo de lo importante también. Y que esta señora opine. Porque vieras que hay algo que usted se va a reír y va a decir. Pero se va a asustar la risa. No, no, no. A ver si. ¿Sabe de qué será? Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros solo venimos a pasar el chisme porque nosotros somos las personas más chismosas del mundo. ¿Por qué estaba usted para hacer chisme? Es que es nuestro trabajo. A mí me obligan a hacer chisme. A mí me obligan a meter paja. Si no. ¿A usted le gusta chisme? ¿Por qué no lo mete otra mujer, Brian? ¿Usted quiere que le metan una mujer a Brian? Búsquemelo usted. Yo no, ¿para qué? A ver, a ver. Que elija la chenda. ¿Qué mujer quiere para Brian? Porque se la metemos, se la metemos. ¿O quiere usted? Sí. ¿Usted? Yo no. ¿Usted dijo que sí? Bueno, dígame, ¿qué mujer quiere que le metan aquí al negrito? ¿Cómo se llama? Negro. Yo no sé, busquen a una mujer ahí. No, ¿por qué usted está diciendo? ¿Usted puede elegir? ¿Usted puede elegir? Ahí le pueden buscar una a Brian, una a la Luchi, una a la cosa que se llama a la Daiming, lo mismo. Miren, pero yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa a ella. Yo le puedo hacer eso a la Daiming, a la Luchi. Lo que tiene ella es que ellos, ¿sabes qué es lo que pasa con ellos? ¿Vos este, vos este, Brian? Ajá. Mira, si yo, si buscamos un muchacho a la Luchi o a la Daiming. ¿Ah, sí? Ay. Ellas, ellas, o sea, van a llevar la corriente, ¿sí o no? Ah, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos no se comparan con ustedes. Porque ellas, va a ser un momento nomás donde se van a sorprender y ahí nomás va a quedar porque ellos ya no van a dar más de qué hablar. Cabal. Cabal es que lo rechazan a uno. Ajá. Mira, mira. ¿Por qué ellos quieren de él? Mira, mira, pues, ella entró, yo le voy a decir una cosa, la Luchi y la Daiming, ellas están con nosotros, es cierto. Pero le voy a decir algo, ellos no ganan lo mismo que usted gana. Decime una cosa, ¿cómo es que va a ganar alguien más que ella o Titi o doña Noemí o doña Michi que ellos están en el tema? Aquí va a ganar más la persona que está en el tema. El que se muestra. Claro, porque imagínate, ¿qué te puedo decir yo? Ponerle de quién, una mujer, por ejemplo, a la Luchi. A la Luchi te le ha dicho, sí, vamos a traer el tema con ella, pero como ella está ahí, entonces ella está ahí para venir y hacer algo para llenar el papel lo más. Como un segundo. Bueno, entonces, ¿cómo uno les puede pagar más si no está en el tema? A eso vamos. ¿Me entienden? Entonces, ya la persona que está en el tema, así como usted, doña Chentona, el marido, Zóculo, Titi, y ¿cómo se llama? Entonces, ellas son personas, va, de que están en el tema, entonces son las personas que ganan más. Así tiene que ser. ¿Cómo va a querer usted que yo le voy a pagar? Mira, ¿cómo vas a querer vos que yo le voy a pagar 10 mil pesos a la Luchi y 2 mil pesos a ella? Sí, no. No se puede. ¿Cómo? Ya tienen que ganar más, entonces. Pues gana más. Gana más. De todos. Que las patojas. Mira, si usted gana 7 mil pesos, ellas no van a ganar 7 mil. ¿Cómo van a ganar 7 mil si ellas solo están ahí nomás ahí, vienen, así que las llegan, así? O sea, ellas no están en el tema. Solo por cargar al hijo de ti. Pues eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ay, Dios. Entonces, eso es así, eso es así. Bueno, señores y señores. Mira, ¿cuánto íbamos a ir, Brian? Hasta la próxima, vamos a hablar de algo más. ¡Ah!